Soy el señor Myers y en esta oportunidad te traigo no solo un video espectacular, sino una figura increíble en bootleg mexicano en sus tres transformaciones en un traje nuevo para bootleg mexicano. Propiamente pues es el traje representativo que tiene Goku. Lo vamos a ver, quédate, si no te has suscrito te invito a que lo hagas ahora mismo. Y si eres amante de bootleg y estas bellas artes aplicadas, pues te va a gustar bastante lo que tenemos a continuación. Aquí lo tenemos en su transformación fase dios. Ahí lo pueden ver en azul. Me voy a acercar un poco más para que lo veas mejor. Ah, ya lanzó el poder, ¿viste el poder? Lanzó su poder. Bueno, aquí lo tenemos. Viene en azul la cabeza. Lo que me ha gustado es que es de goma. Vamos a verlo desde la parte de arriba. No es común este ángulo en una figura, pero se me ocurrió. Velo desde la parte de arriba y veremos. Es la primera vez que hago esto, creo. Si eres seguidor mío, dime si lo he hecho otras veces o no. Ve su cabello. Como te he dicho otras veces, depende de la figura. Para que yo te muestre los ángulos especiales. Eso es lo que hace diferente mi canal. Aquí ustedes pueden observar el logo que tiene el traje. Este logo no se lo habían puesto anteriormente. La banda es metalizada y los brazaletes en azul. Y algo que es padrísimo es que en la parte anterior, en la espalda, tiene también ese logo del traje. Creo que es el primer traje de Goku que venía así. Espero no equivocarme, pero así venía este logo especial. Y que aquí se lo pusieron para este Goku. Ahí ustedes pueden apreciar qué bonito. Esta no tiene luz. Es la representación más fiel. Y aquí en un ángulo más lejano. Tiene otras transformaciones que te voy a mostrar a continuación. Aquí va a ser un efecto en 3D de movimiento. Para que tú puedas ver... ¡Eh! No más. Estamos haciendo algo diferente. Pero me voy a estar quieto para que tú lo veas. ¡Ah! A ver más que chido. Aquí tenemos el ejemplo de la figura que reseñamos hace como un mes. Es el mismo molde, pero ahí puedes apreciar las distinciones uno de otro. Esta es la siguiente transformación que hasta nos deslumbra. Vamos a bajarle un poco el brillo. Aquí nos vamos a echar para atrás para que lo veas completo. Y vamos a ver algo extra. ¡Aquí está! Lo tenemos en su fase 3. Ve qué padre estás. El cabello se lo han puesto en amarillo translúcido. ¡Ay! Bueno. Es el mismo traje para Dragon Ball Super. Y vamos a ver algo más por la parte posterior. Creo que en el fondo no se ve bien. Y... Aquí vamos a hacer lo posible para que se vea mucho mejor. ¡Acá! Aquí están las dos transformaciones. Falta una más. Pero bueno, aquí podemos hacer la comparativa. En color y todo. De la figura que ya hemos reseñado alguna vez. Y creo que aquí se ve mucho mejor. ¿Qué les parece esta transformación? Para mí se me hace genial porque, bueno, está en goma también. Ahora lo vamos a ver desde arriba para que más o menos vayas viendo el volumen de su hermosa cabellera. Seguramente usa un shampoo muy conocido para que se vea bien perrón este cuate. ¡Ah! Ve nada más. ¡Qué padre figura esta! Con todo Izuki, aquí lo tenemos iluminado. Aquí lo tenemos. Este Goku en su forma normal. Regrese usted a su poder, por favor. Original. Miren, aquí lo tenemos en su transformación normal. También vamos a hacer la comparativa. Vean nada más. Esta cabeza sí es igual a la que habíamos reseñado. Aquí los tenemos juntos en su cámara de poder. Ahí vean qué padre se ve esta imagen. Qué bonito es poder apreciar a estas dos figuras en dos fases distintas. No sé cómo lo vean ustedes. Ahora bien, esta figura trae un accesorio especial. No sé. Es especial. Háganme cuenta que quieres usar tu imaginación y no quieres perder tu niñez. Mira, vamos a hacer esto. Esto lo jalamos. No sé cómo hacerlo, pero vamos a hacer. Esto lo jalamos. Tiene un resorte. Cuando lo jalas, tiene esa potencia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de esto. Es una esfera de poder que es de goma para que no lastime a los niños. Y tiene un resorte. Entonces, el momento que nosotros jalamos así, aquí, ¡poder! ¡Mucho poder! Ahora bien, para terminar rápidamente, vamos a ver la articulación. Cabeza. Rotación de brazos. Tiene articulación en el antebrazo. Rotación de puños. Se puede mover la cintura. Patada hasta ahí porque choca esta parte. Ahí también choca la parte de lo que es el traje. No rodillas. Sí se mueve lo que son los tobillos. Es decir, por articulación, no vamos a sufrir. Y esta ha sido la nueva figura en bootleg de Dragon Ball. De Goku. Creo que el movimiento altera el producto. Está muy enfadado. No habíamos hecho un video así, pero bueno, me voy a despedir en esta toma. Aquí con Max Stila ahí abajo. Gracias por verme, por disfrutar este video. Espero que si es así, me lo dejes en los comentarios. Y nos vemos muy pronto. Se hizo un poco larguito a lo que estoy acostumbrado, pero creo que valía la pena.